Má, negrita, ven, prende la vela. Má, negrita, ven, prende la vela. Má, negrita, ven, prende la vela. Má, negrita, ven, prende la vela, minera, minera, prende la vela, minera, minera, Má, negrita, ven, prende la vela, que va a empezar la luna mar bella, cerca del mar y de las estrellas, prende la vela, tierra, cumbia, y de candela, prende la vela. Má, negrita, ven, prende la vela, negrita, ven, prende la vela, que va a empezar la luna mar bella, cerca del mar y de las estrellas, prende la vela, tierra, cumbia, y de candela, prende la vela. Má, negrita, ven, prende la vela, que va a empezar la luna mar bella, que va a empezar la luna mar bella, que va a empezar t Uno que es, y de la estrellas, con passes la frena minuscule, y de las estrellas, cruz specificos y las estrellas, Neguita veo, prende la vela, que va a empezar la luna marbella, cerca del mar y de las estrellas, prende la vela, que la cuñapa y la candela, prende la vela. Neguita veo, prende la vela, que va a empezar la luna marbella, cerca del mar y de las estrellas, prende la vela, que la cuñapa y la candela, prende la vela. Neguita veo, prende la vela, que la candela, 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 que la Gracias.